Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a este vídeo especial y es que sí, ha llegado ese momento del año en el que Ozono y yo unimos nuestras cabecitas para traeros el especial de Halloween, la colaboración de 2021, Simmerwin, que la hemos querido llamar este año, en el que van a participar un montón de compis Simmer, tenemos un total de 12 parejas, 24 Simmers, esperando para enseñaros cosas muy muy chulas y muy interesantes y sobre todo bastante terroríficas y bueno voy a pasar a explicaros un poquito el tema o la dinámica de este año y es que este año hemos decidido que vamos a convertir a los townies más famosos, más conocidos del mundo de los Sims 4 en nuestros iconos favoritos del mundo del terror y de Halloween, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que cada pareja compuesta por un creador de Sims y un constructor van a elegir una unidad doméstica protagonista, en mi caso por ejemplo hemos elegido los Pancake, que los estáis viendo ahora mismo, están siendo caracterizados y el constructor se encargará de hacer el escenario en el que vamos a mostrar a esos iconos del terror una vez estén acabados, ¿vale? Por supuesto los creadores lo que tenemos que hacer es caracterizar a nuestros queridos townies de los personajes que hayamos elegido caracterizarlos, en mi caso por ejemplo pues estamos caracterizando a los Pancake de el monstruo de Frankenstein y la novia del monstruo de Frankenstein, luego os paso a explicar por qué he elegido esto, porque bueno, tiene su cosilla, pero bueno, en todo caso no puedo olvidarme de mencionar que abajo en la cajita de descripción vais a encontrar el listado de todos los participantes con los correspondientes links para que no os perdáis absolutamente nada, van a ir en orden de publicación para que no haya líos, porque este año aparte de canales también tenemos algunos blogs que van a publicar en imágenes, así que no os perdáis absolutamente nada porque yo os digo que se vienen unas temáticas, se vienen unas caracterizaciones, se vienen unas construcciones, porque sí, yo he visto algunas cosillas ya y tengo que deciros que vais a flipar, o sea, me está encantando esta colaboración, ¿vale? está siendo una de mis favoritas y espero que también sea de las vuestras. La colaboración comienza hoy, día 20 de octubre y terminará el 31 de octubre, que será el último día en el que publique la última de las parejas. Como bien os digo, mirad abajo la cajita de descripción, todos los links, de todas formas yo os voy a estar informando durante todo el tiempo que dure la colaboración, tanto por Twitter como por la pestaña comunidad de este canal, ¿vale? para que no os perdáis nada. Y ya sabéis, darle mucho amor, compartir, darle likes a los compañeros y bueno, que no estaría nada mal a este vídeo pues también. Bueno, vamos a pasar a ver un poquito lo que viene siendo nuestra parte de la colaboración, la de Ozono y la mía, que aparte de organizar, pues nosotros también ponemos nuestro granito de arena. Y en este caso pues hemos elegido como unidad doméstica protagonista a los Pancake. Ya sabéis que los Pancake son una pareja de Sims que están casados en los Sims 4, que viven en Willow Creek y que tienen una vida de casados un poquito compleja, ¿vale? porque si alguna vez habéis jugado con los Pancake y os habéis metido en su unidad doméstica, pues habréis fijado de varias cosas. Primero que viven o duermen más bien en habitaciones separadas, que además su barra de amistad y de amor, aunque la de amor está un poco más alta, la de amistad ha bajado mucho. Y es que bueno, parece ser que en esta relación hay altos y bajos, por así decirlo, ¿vale? Y es que los dos Sims son muy distintos. Elisa es pulcra, es perfeccionista y es materialista, mientras que Bob es guarro, creo recordar, es vago y bueno, no me acuerdo qué más, pero vamos, que son la noche y el día, básicamente. Entonces estas cosas a veces, pues pasan, a veces si las parejas son muy distintas entre ellos, pues a veces chocan. Y yo creo que es un poco el tema de los Pancake. Que aunque se quieren, pues a veces no se acaban de entender del todo y a veces, pues no se soportan. Y esto es así, hay que decirlo, es una realidad. Y esto lo he tenido muy en cuenta a la hora de contar su historia, que podréis ver después de este Speed Sim, de esta creación de Sims. Podréis ver la historia de los Pankenstein, que básicamente es como hemos bautizado a estos nuevos Pancake transformados, caracterizados en los Frankenstein. Vale, sí que lo he tenido bastante en cuenta. Así que al final vais a poder ver una historia en la que he intentado conjugar tanto terror como amor, como drama, o sea, un poco la vida de los Pancake como monstruos. Espero que os guste, la verdad. Sé que normalmente suelo hacer cosas súper súper de terror. En esta ocasión es un poco mezcla de muchas cosas y también un poquito de humor. Espero que os guste también, porque también forma parte esto de Halloween. No siempre todo es terror absoluto. Hay muchos tipos de temas de Halloween y no todos tienen que ser súper súper terroríficos. A veces, pues igual la vida de un monstruo, aunque sea una vida corriente, puede llegar a ser muy terrorífica. Ya os lo digo. Si es que a veces la realidad supera la ficción. Yo no quiero decir nada. Bueno, no voy a adelantar mucho más, ¿vale? Solo, pues eso, que os quedéis hasta el final, porque al final hay una historieta que me ha costado la vida grabar. Pero bueno, eso ya temas de mi juego, que a veces me juega malas pasadas, pero por fin, por fin lo he podido terminar. Y la verdad que estoy contenta. Es una historia sencilla, pero creo que, como digo, tiene de todo en poco tiempo, la verdad. Dos cosas a destacar antes de que se me olvide. La primera es que una de las premisas importantes en este año, en la colaboración, es que los taunis tenían que ser reconocibles. Es decir, si cogías a los lápida, todo el mundo tiene que saber que son los lápida, aunque los caracterices. Entonces, esto significa que aunque se podía usar contenido personalizado, no seré yo quien niegue el contenido personalizado a nadie, sí que estaba un poquito limitado el tema de las skins. Se podían usar skins y detalles de piel siempre y cuando no le borraran por completo la cara al sim. Que ya sabéis que hay muchas skins que es que les cambian por completo. Entonces, esa era la única premisa o la única limitación que poníamos este año. Por eso, a Bob no le he puesto ninguna skin, más que nada porque además no me eran compatibles con las cicatrices que le puse en la cara. Y a Elisa, como las cicatrices que lleva Elisa son un tatuaje, sí que podía permitirle ponerle una skin muy, muy leve y se la he puesto lo suficiente como para que le cubra y le haga como más homogénea la piel y más bonita, pero sin borrarle las facciones a la skin. Así que yo creo que es bastante reconocible. Además, también, pues por eso he conservado tanto las gafas de Elisa como el look de barba y pelo rizado de Bob, aunque sí no es su pelo rizado original, pero es que Bob aquí, pues bueno, tiene una especie de protuberancia en la frente, que es muy clásico esto del monstruo de Frankenstein, y claro, buguea con algunos peinados. Por suerte pude encontrar uno que le da el volumen suficiente como para que no buguee, así que la suerte la hemos tenido. Y por otro lado, otra cosa que quería comentar y que soy consciente de que lo estáis viendo durante todo el vídeo y es como Tania, no vas a decir nada de ese tercer sim que está en la unidad doméstica y del cual todavía no has hablado. Y que se parece sospechosamente a Diego Lobo, sí, es Diego Lobo. Y es que es otra de las dinámicas de la colaboración que podíamos primero escoger la unidad doméstica protagonista de nuestra historia y segundo, podíamos escoger extras. De las unidades domésticas que ya no habían sido seleccionadas, que sobraban, de las sobrantes, nos repartimos los extras. Hay quien necesitó extras, hay quien no. En nuestro caso necesitamos un extra y cogimos a Diego Lobo. Y vosotros diréis, ¿y para qué habéis cogido a Diego Lobo? Bueno, pues creo que está bastante claro. Diego Lobo va a ser nuestro Dr. Frankenstein, el creador de Bob y Elisa, Frankenstein, porque sin él pues no pueden existir nuestros monstruos, la verdad. O sea, al final ellos son cadáveres hechos a piezas y revividos con una tormenta eléctrica, como en la historia de Frankenstein. Porque bueno, si no lo sabéis, el monstruo de Frankenstein proviene de su nombre de el científico que lo creó. En fin, él no es protagonista, pero os aseguro que cada vez que aparece, sus apariciones son estelares. Así que es nuestro invitado especial. Y así que nada, yo ya voy a ir despidiéndome, que me enrollo un montón y esto se acaba. Espero que os guste muchísimo la historia de Elisa y Bob Pankenstein. Que le deis mucho apoyo y mucho amor a la colaboración. Y bueno, que disfrutéis muchísimo de esta Spocky Season y que tengáis una genial noche de Halloween. Nos vemos en próximos vídeos, un besazo enorme, chao. ¡Hopo! ¡Hopo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Marco! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!